Una de las principales herramientas del sistema de justicia en Nicaragua son los acuerdos de mediación que facilitan la solución de conflictos, explica el jurista Noel Alonso Cano. La mediación tiene una gran ventaja porque permite que las partes que son las dueñas del conflicto lo discutan entre sí, planteen ante el mediador sus puntos de vista y sus reclamos y de una forma consensuada resuelvan finalmente su conflicto. Es decir, las partes son las dueñas del conflicto, se lo plantean entre sí y con ayuda del mediador lo resuelven. Es decir, en la historia de Nicaragua todos los conflictos de toda índole, ¿verdad? De índole civil, de índole penal, social y hasta de carácter político, generalmente lo que hacen es escalar, hacerse más grande, hacerse más agudos los problemas y finalmente terminar o en los tribunales o en una solución donde una de las partes se impone a la otra. ¿Es una manera eficiente entonces de resolver los conflictos? Es una manera humana, eficiente, rápida, ágil y efectiva que es lo más importante de resolver un conflicto. Entre las ventajas de este mecanismo está el ahorro de costos para el sistema y enemistades entre las partes. Se ha comprobado en Nicaragua y en el mundo que resuelve los conflictos y no deja enemistades, no deja reclamos posteriores. Es más, el sistema de justicia en Nicaragua se le ha otorgado hasta reconocimiento por la OEA, por las Naciones Unidas, porque han implementado algo que en Nicaragua es novedoso y en el mundo, que era el tema de los facilitadores judiciales, que es facilitar la mediación yendo a los lugares lejanos a resolver y poniendo a la justicia cerca de los usuarios. Eso es bien importante, Nicaragua está avanzada en ese tema y se le ha reconocido internacionalmente como un país muy adelantado en ese tema. Marcos Medina, Noticias 12.